Tamos en otro nivel Donde tú nos puedes ver Con tantos papeles de cielo Tú te aclaro que estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Cero de mil malas veces Con demasiados poder Y ustedes de abajo no nos pueden ver Yo no te quiero a mi lado Tú no eres de mi agrado Aquel dinero lo costamos Y casi todos los días viajamos El sueño definitivo Vamos a darte tu castigo Porque tú no eres mi pana Pero mucho menos eres mi amigo Tenemos las cualidades que nunca vas a tener tú Pila de cuartos en mi cuenta Y yo sé que te dieron la luz Un flow cabrón en la calle Y eso es lo que te irrita a ti Que andamos en otro nivel Que andamos en otro nivel Donde tú no puedes subir Yeah Estamos en otro nivel Donde tú nos puedes ver Con tantos papeles de cielo Tú te aclaro que estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Cero de mil malas veces Con demasiados poder Y ustedes de abajo no nos pueden ver Y todos en otro nivel Y todos en la calle nos miran Cuida con el que contrapira Andamos en los sitios Y las multas no las ponen Porque estamos demasiado arriba Que tengo la gracia de este lado Y mi futuro asegurado Te vamos a enseñar que para estos niveles Todavía tú no te has preparado Si llego a los sitios y una vez te quilla Sé que notas la cara que me tiene envidia Te siento sofocada, bájalo a tu ira Que alante de nosotros ya tú ni respiras Así que este año ya yo lo he comprado Los flow que tú te pones todos son copiados Y ve haciendo bulto en carro alquilado Y el millote en mi casa es muy fino parqueado Estamos en otro nivel 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 Donde tú no puedes ver Con tantos papeles de ciegas Tú estás claro que estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Cero de mil malas veces Con demasiado poder Y este desde abajo no nos vuelve Tú vas en otro nivel Y este desde abajo Yo, 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 yo Yo, yo, yo yo, yo, yo Yo, 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 yo Oye Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Donde tú no puedes ver Mami ¡Gracias!